Esta mañana dio inicio en TECPAN la campaña de vacunación de la segunda dosis de la vacuna Sinovac a jóvenes de 18 a 29 años de edad, donde se observó mucha afluencia de jóvenes que desde ayer se formaron para ser de los primeros en ser vacunados. La campaña de vacunación, informó Osiris Arreola Rivera, coordinadora en TECPAN de los Servidores de la Nación, se extiende hasta el próximo viernes 24 de septiembre, donde se estima apliquen 9.400 dosis en su totalidad y cada día estarán vacunando a 3.000 personas. Así es, hoy ya formalmente arrancamos la brigada de vacunación. El rango que se establece es 18 a 29, pero en la brigada anterior atendimos lo que era el rezago, entonces prácticamente puede haber personas que sean del rango a partir de 18 a 29 hasta el rango de 60 años. ¿Se va a atender entonces a rezago? No, 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 no atendemos rezago, simple y sencillamente que hay mucha gente que como establecemos que es por rango de edad, creemos que por tener una edad mayor a esa no podemos acercarnos. Si recibimos la primera dosis de marca Sinovac, tenemos que acudir a recibir la segunda aplicación de la vacuna. Pero de alguna u otra manera no se está aplicando a primera dosis, porque hubo gente que se regresó ese día cuando nos tocaba. Sí, bueno, en la brigada anterior hicieron falta dosis, pero los municipios de Coyuca de Benítez y el municipio de Atoyac de Álvarez estuvieron recibiendo a aquellas personas que ya no alcanzaron a aplicarse la vacuna aquí en Tecpan. Y ahorita pues no estamos aplicando primeras dosis, vamos sobre los que ya recibieron su primera aplicación. ¿Cuántas dosis están contempladas para hoy? Bueno, para toda la brigada aquí en el municipio de Tecpan son 9.400 dosis. Por día vamos a tratar de estar aplicando 3.000 dosis por día. Ok. Ahorita, si bien es cierto, el apoyo que están recibiendo por parte de Marina, ¿no? Sí, normalmente seguridad es los que se encargan de resguardar y proteger el biológico de la vacuna que llega aquí al municipio de Tecpan. Llegó ayer, ¿no? El biológico. Sí, ayer lo recibimos, exactamente, sí. ¿Cómo está comportándose la gente, los chavos? ¿Bien, con orden? ¿Están fluyendo muy rápido, no? Sí, sí, sí. Afortunadamente en esta brigada han estado bastante ordenados. El mecanismo de la entrega de ficha también nos va a ayudar muchísimo a nosotros a, primeramente, poder definir hasta qué punto nosotros podemos ingresar a las personas. O sea, ¿sabes qué? Llegó hasta la ficha 3.000, solamente hasta qué atendemos y eso sirve para que la gente no esté formada, no se está soleando ni nada. Ok. Obviamente, pues, incluso vimos que el día de ayer, ¿no? Desde la madrugada, desde el día de ayer empezaron a formarse. Sí, ayer cuando nosotros hicimos la visita aquí a la Hermenegildo Galeana, nada más para ver cómo, si era necesario acomodar o ajustar algunas partes de las instalaciones, había gente que a partir de las 8 de la noche ya estaban formados. Sí, pero bueno, a final de cuentas, ahorita, el proceso está siendo bastante rápido y el ingreso a la aplicación de la vacuna también está fluido, independientemente de que contamos con menos personal de salud vacunando. Así es, pero todo está bastante bien, están trabajando bien. Al igual que en la primera campaña de vacunación a jóvenes de 18 a 29 años, se pudo observar a muchos jóvenes que llegaron puntualmente, evitando aglomeraciones, como ocurrió en la aplicación de la primera dosis. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.